Orgullosa y altiva, luce la escoba en la cocina tendida. Entonces, de repente, la escoba cobra viva, el baile, ella y bailando, como loca, toma la casa entera y confunda a sus habitantes por parejas de baile, incluso la propia nevera. Los niños viven otra cajadas, viendo como su pala en su espada, baila girando sin parar, lanzando por toda la casa, con una escoba, loca, atar. La escoba cobra viva, la escoba, 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 atar. 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 La escoba, atar.